de la mañana, como les decía, en el día de hoy, hablamos de seguridad social en este primer bloque, y bueno, hoy precisamente es el Día Nacional de la Seguridad Social, que fue instaurado en razón de que un día como hoy se aprobó la Ley de la Seguridad Social en República Dominicana, que algunos dicen que todavía tiene graves insuficiencias. Y bueno, justo nos acompaña el señor José Manuel Vargas. El señor José Manuel Vargas es el presidente ejecutivo de ADARS, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de la Salud, a quien doy los buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes vivieron unos días de cierto protagonismo, probablemente no procurado, cuando el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas llamaron a un paro específicamente con una ARS, que según tenemos entendido, es la que maneja la mayor cuota de afiliados en el país, que es la ARS Humano. Se llegó a un acuerdo, a mí me gustaría una visión de ustedes, como asociación de lo que ha ocurrido, así de forma breve, y luego formular las preguntas del lugar. Con muchísimo gusto. En primer lugar, quiero aprovechar este espacio tan prestigioso para felicitar a la sociedad dominicana, porque tal como señalabas, hoy se cumplen 18 años de la promulgación de la ley 8701, que creó el sistema dominicano de seguridad social, que es una de las conquistas más significativas en el ámbito social de la sociedad dominicana. Y pasando a responder muy particularmente tu pregunta, con muchísimo gusto te informo que se produjo un llamado a paro de parte del Colegio Médico Dominicano de Andeclip, que es la Asociación de Clínicas Privadas y la Asociación de Especialidades Médicas, contra esa primera ARS de Humano, que es una de nuestras asociadas. En verdad que nosotros no entendemos cómo se llegan a esos extremos, porque nunca debió llegar a eso. Nosotros somos una entidad dialogante, con las puertas abiertas, y entendemos que debe respetarse el derecho de los afligados para que no se afecte, que es la parte más vulnerable. Además, hay acuerdos firmados con nuestras ARS y los prestadores, que establecen la forma como debe eso manejarse, y nunca debe llegarse a ese extremo. Finalmente, lo que hicimos fue, con la mediación del señor Ministro de Trabajo, que actuó como autoridad, porque él es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, y también estuvo participando como autoridad el señor Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Pedro Luis Castellanos, y arribamos a un acuerdo que no es nada más que ratificar los acuerdos que habíamos firmado con esas instituciones en el mes de mayo del año 2017, el cual nosotros quiero aprovechar para decirlo de manera clara y contundente, hemos estado cumpliendo, porque fue un acuerdo bilateral entre las partes, que ellos se comprometían una cosa y nosotros a otra. Para que tengas un ejemplo, nos comprometimos a que los médicos que trabajan en las clínicas, que son afiliados a la ARS, se pudiera otorgar un código, y hemos logrado, hasta la fecha, 1,647 nuevos médicos, incluirlo dentro de los prestadores de servicios de salud de nuestras asociadas. Bueno, eso es una de las, yo quisiera pedir, el video número uno, nosotros tuvimos aquí el doctor Senecava, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano, y una de las cosas que él destacaba, era justa de esa, que se estaba firmando un acuerdo sobre otro acuerdo, que ya en el año 2017, en el mes de septiembre, creo que fue, el mes de mayo, se llegó a un acuerdo que fue rubricado en ese momento por Waldo Ariel Suero, como presidente del colegio, entonces decía, ¿qué sentido tiene? He recordado algunos de los postulados de ese acuerdo, me gustaría compartir con usted en este momento, para que pudiéramos ir en esta conversación, viendo las dos caras. Vámonos con lo que nos decía en este mismo programa, la semana pasada, un día después de la firma de este nuevo acuerdo, el doctor Cava. ¿Qué se hizo ayer? Ayer simplemente, el Colegio Médico, mediante una serie de caramuzas, dentro de las cuales se llamó a paro, conminó a las ARS, más poderosas sobre todo, ARS humano, que domina cerca del 37% del mercado. Lo volví a asentar, porque es reiterando lo que el 30 de mayo del 2017 se acordó. ¿Y qué se acordó en aquella época? Bueno, que las administradoras de riesgo de salud tenían que seguirse a la ley. No hay elementos nuevos. A grandes rasgos tenía que ver, tiene que ver, en primer lugar, con la aceptación por parte de las ARS, de que todo médico, luego que el Estado lo certifica mediante un S4, el método médico tiene derecho a evaluar el paciente, siempre y cuando el paciente vaya donde él. Pero, ¿qué ha pasado durante el tiempo, desde el 2007 para acá, que arrancó el sistema familiar de salud? Que las ARS se abrogaron una instancia constitucional. Quien te certifica, quien te da un S4 para que tú ejerza, es el Estado. Pero las ARS dicen, no, este médico no puede darle salud a un paciente mío si yo no lo certifico. Y bien febles, la cosa como es. Una de las quejas es esa que él está planteando. La pretensión, dice, de las ARS, es decir, la que dan un código, es como si fuera una certificación que ha impedido que muchos médicos accedan a prestar servicio con esta modalidad de pago, que es la mayoría. Mira, todos estamos compelidos a cumplir la ley. La ley 8701 establece de una manera clara y taxativa que las ARS, para poder dar un servicio eficiente y que sea costo eficiente para mantener el sistema viable, que no colapse, tienen que tener una red de prestadores de servicios de salud. Y esa red, que incluye médicos, laboratorios, clínicas, hospitales, farmacias, tiene que estar diseñada en función de la cantidad de afiliados que tenga cada ARS, en función de donde trabajen los afiliados, en función de donde vivan los afiliados. Y estamos en seguridad social. Aquí hay 35 mil médicos. Es correcto que el Poder Ejecutivo otorga un S4 que le permite ejercer la profesión administrativa, lo cual lo puede hacer libremente. Ahora, no todos los médicos pueden estar en la seguridad social, porque la seguridad social tiene sus limitaciones. Tú sabes lo importante que es el hecho de que una persona, por estar empleada y estar en una nómina y se ha reportado a la tesorería de la seguridad social, tener derecho a la salud, sin importar su condición de salud, pero no solamente él, él y todo su núcleo familiar. Es una conquista muy relevante, que hoy en día, 7 millones 908 mil dominicanos tienen derecho a la salud. 7 millones 908 mil dominicanos. Y para que tengas una idea, solo el año pasado, en el año 2018, nosotros pagamos a los prestadores de servicios de salud 27 mil millones de pesos en prestaciones de servicios de salud. ¿27 mil millones? 27 mil millones de pesos. ¿El año pasado? Al año 2018. Bueno, ese era uno de los temas que quería tratar con usted, lo del pago. ¿Cuánto reciben las ARS y cuánto invierten en salud para la gente? El año pasado, por ejemplo, ¿cuánto recibieron y cuánto pagaron? Nosotros recibimos 30 mil millones de pesos. Pagamos a los prestadores de servicios de salud 27 mil millones y prestamos 40 millones de servicios de salud. Pagamos gastos administrativos que cualquier institución que se maneje con tecnología de punta como debemos manejarnos nosotros y que se maneje con un personal especializado que son técnicos, médicos, gasta entre un 15 y un 20 por ciento de sus ingresos en gastos administrativos. A nosotros solo se nos permite un 10 por ciento. Cuando usted suma esos 27 mil millones que son el 90 por ciento de lo que nosotros recibimos, un 10 por ciento de gasto, eso da 100 y hay que pagarle al promotor de salud un 1 por ciento. Nos proveía, se le acaba también un monto económico a enero del 2019, el pago de las, del seguro familiar de salud al régimen contributivo y ahí está detallado por ARS. Yo quiero compartir eso que es el segundo corte, porque ¿cuál es la preocupación que dice él ha tenido el colegio? Básicamente, y él como una persona que conoce decía que si bien está claro cuánto se le paga al ARS, pero no está claro cuánto gastan las ARS en los contribuyentes, en las personas a las que, a las que brinda servicios de salud. Y lo explica muy bien en este corte para que podamos hablar. Ahí tiene una imagen, pagos a la ARS del seguro familiar de salud en el régimen contributivo en enero de 2019. Eso es reciente. Eso es reciente. Miren ustedes los montos. ARS humano, mil cuatrocientos millones. Lo dejamos ahí. Mil quinientos. Mil quinientos, podríamos decir. Mil setenta y cuatro cenazas, que es menor, PALIT, seiscientos cincuenta y tres millones. Universal, trescientos ochenta y nueve. Salud segura, treinta millones. Seima ciento veintiuno. Futuro, ciento ochenta y seis. Servicios de igualas médicas, doctora Abel González, ochenta y nueve. Doctora Yuna, setenta y seis. Y Renacer, sesenta y cuatro. Eso es en enero. Yo quiero preguntarle. Ese es el dinero que paga el sistema a la cara de ARS. El diez por ciento. ¿Cuánto dinero de eso invierte la ARS en la salud de todos? Ah, esa es una pregunta muy importante, porque no hay auditoría. Ah, no se sabe. No, no, no. Ellos ponen todos los vericuetos para ser auditados y con el apoyo institucional. O sea, no se sabe. No, no, no. Esta gente no le dan cuenta a nadie. A nadie. Se aceptan lo que ellos dicen. Y para la población, los pobrecitos están porque ellos dicen que el negocio deja pérdidas. Tienen veinte años y el negocio, dicen ellos, que prácticamente le deja pérdidas. Pero sería bueno saber, o sea, entre lo que se da. Sí. Bueno, pero es que ese es el secreto mejor guardado del Caribe. Ellos no le dicen a nadie cuánto gastan realmente. Edith Febles, la cosa como es. Entonces, esa es una pregunta clave. ¿Cuánto dinero? Usted ve lo que dice Senen. Lo primero es este orden de transparencia, que visto de ese modo, deja mucho que desear. Es decir, las ARS reciben dinero que se le paga a través del sistema, pero no sabemos cuánto gastan. Eso es lo que dice Senen Cava. Edith, nosotros respetamos mucho al doctor Senen Cava, pero no compartimos esa afirmación. Y te voy a dar unos números, no a mar a enero, sino a marzo de este año. Pero más que eso, quiero informar tanto a ti como a los amigos televidentes, que nosotros somos el sector más transparente de esta sociedad. Que tenemos el valor de todos los años convocar a los medios de comunicación y decirles con números, con documentos fehacientes, cuánto cobramos, cuánto pagamos, cuánto gastamos, cuánto ganamos o cuánto perdimos. Ya quisiéramos nosotros que todos los actores del sistema dominicano de seguridad social, entiéndase los propios médicos, las clínicas, los laboratorios, los centros diagnósticos, hagan igual que hacemos nosotros, porque ellos también inciden en la seguridad social. Y la transparencia es una de las características fundamentales del sistema dominicano de seguridad social. Para que tengas una idea, a marzo de este año, esa ARS que él mencionó que es parte de nuestras asociadas, la primera ARS de Humano, había cobrado 4.182 millones de pesos al 31 de marzo del año 2010. Al 31 de marzo, 4.181 millones. Y había pagado 3.910 millones de pesos a los prestadores de servicios de salud, que son servicios a los afiliados, porque ahí está la consulta médica, ahí están los medicamentos ambulatorios, ahí están las intervenciones, los estudios diagnósticos, y está cualquier servicio de salud que requiere el afiliado. Pero además, habían gastado 31 millones de pesos a los promotores de servicios de salud, que son los que llevan las cuentas a las ARS. Pero había incurrido en gastos administrativos por 382 millones de pesos. No es así, como dice el doctor Senencava. La realidad es que esa actividad es altamente costosa y que no es transparente. Todos los actores no son tan transparentes como somos nosotros. ¿Tú sabes cuánto fue el gasto médico en esos primeros tres meses? 94%. El costo médico, 94%. Es decir, con relación al año pasado, ya estos primeros tres meses, ha incrementado un 4% más el costo médico. Entonces, aquí es necesario que existan controles adecuados, porque la mayoría de los médicos son entes honorables, pero no todos son exactamente iguales. Y muchas veces se habla de que cobran poco, pero ellos cobran unos copagos, y los afiliados tienen que pagar copagos. Y ese es un asunto que debe ser transparentado. Yo quisiera hablar de los copagos de inmediato, pero para terminar con el tema de lo que ustedes reciben y el servicio que prestan, noto por lo que dice Senen que no hay auditoría a las ARS. ¿Cómo se determina? Porque siempre es bueno que se supone que hay una autoridad, que es el tercero imparcial. Están los usuarios del servicio de las ARS, que somos los ciudadanos, están los médicos que prestan el servicio, y están ustedes que reciben el costo y que están ahí de intermediarios. ¿Quién verifica si esas cuentas que usted da están verificadas, si están avaladas por un actor independiente, en este caso sea el Estado o quien sea, que documente que realmente eso es así? Mire, nosotros cuando damos una cifra, estamos haciéndolo con la responsabilidad que nos caracteriza. Y más que una auditoría eventual, nosotros somos auditados 24 horas al día, mediante diferentes esquemas que nosotros electrónicos tenemos que enviar a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano regulador de las Administraciones de Riesgos de Salud, todo lo que hacemos. Y esas informaciones que yo les estoy dando están en el banco de datos o en los bancos que maneja la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que nos audita 24-7, permanentemente. Además, cada una de las empresas tienen auditores externos que también auditan, pero la auditoría del Estado, que es el imparcial y el que tiene que hacer que se cumplen las normativas legales vigentes, es permanente, de manera electrónica y de manera física. Usted se refirió al copago. Yo vi un médico que puso, miren el cheque que me mandaron, 270 pesos de una consulta, y se quejaba de eso, y eso ha sido para la gente como una sensación, malestar. Dicen, esta gente nos engañan, esta gente coge el dinero, el tema es recurrente, y en el caso cuando se dio la situación de derechos humanos, usted lo nota. Bueno, hoy mismo cuando usted llegaba aquí, había gente que le decía, pregunta afuera, y le decía, ¿y por qué ustedes no nos devuelven el dinero y todo eso? Yo quisiera que habláramos de eso, porque a fin de cuentas la gente paga su seguro médico junto con su empleador, pero cuando va, tiene que pagarle al médico mil pesos, si un hombre va donde un neurólogo no te coge ningún seguro, entonces tenemos problemas serios. Hay algunos médicos, especialidades que necesitamos, que si una gente se enferma, necesita esa asistencia, pero luego no la encuentra. Entonces yo quiero que hablemos de eso un poquito, y por qué ocurre hoy, precisamente, Día de la Seguridad Social. Voy a ir al cambio, y cuando regresemos vamos a estar hablando con el Presidente Ejecutivo de Adarres.